Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Esto reemplazará a los teléfonos celulares según Bill Gates. Esta es la gran apuesta de Gates en sustitución de los teléfonos móviles. ¿De qué se trata? Pues ni más ni menos que de los tatuajes electrónicos. La tecnología incorporada a los teléfonos inteligentes podría estar en la piel. Un desarrollo que se está probando ahora en el área de la salud. Según Bill Gates, todos los móviles tienen los días contados hasta los más avanzados en la actualidad. Según su visión, reemplazará a todos los teléfonos móviles. Así que quédate que te explico un poco más. Se trata de un tatuaje electrónico en la piel cuya finalidad es recopilar y monitorear datos médicos y deportivos. Hablamos aún de un prototipo, pero ya se prevé que se va a monitorear el ritmo cardíaco, la presión arterial, la cantidad de oxígeno en sangre y otros signos vitales sin tener que llevar un teléfono. Estos tatuajes tendrían una tinta especial que combinaría avanzados chips y nanotecnología con el fin de otorgarnos las herramientas más comunes de un teléfono. Quienes tengan este tipo de tatuaje, que serán temporales y tendrán una tinta especial que combina chips y desarrollo tecnológico, podrían hacer llamadas, recibir mensajes y compartir ubicación en tiempo real. Faltaría por lo menos una década para un desarrollo eficaz de estos tatuajes, pero se sabe que contarían con pequeños sensores y rastreadores alimentados con una tinta especial capaz de conducir la electricidad. Actualmente, entonces, están llevando a cabo estudios más avanzados con los que pretenden que este dispositivo pueda ser usado como teléfono inteligente. Ah, y ojo con este dato. Según Gates, esta tecnología, según ha revelado fuentes cercanas a él, no tendría nada que ver con la implementación de chips de control de población o una variante del desarrollo de la tecnología 5G. Ahí se los dejo. Espero que esta información, como siempre te digo, te sea de utilidad y nos vemos en el próximo video. Chao.